No te rindas No te rindas Aún estás a tiempo De alcanzar la vida Y comenzar de nuevo Aceptar tus sombras Enterrar tus miedos Liberar el lastre Retomar el vuelo No te rindas Que la vida es eso Continuar el viaje Perseguir tus sueños Destrabar el tiempo Correr los escombros Y destapar el cielo No te rindas Por favor No serás Aunque Aunque el frío queme Aunque el miedo muerda Aunque el sol se esconda Y se calle el viento Aún hay fuego en tu alma Aún hay vida en tus sueños Porque la vida es tuya Y tuyo también el deseo Porque lo has querido Y porque yo Porque yo te quiero Porque existe el vino y el amor Es cierto Porque no hay heridas Que no cure el tiempo Abrir las puertas Quitar los cerrojos Quitar los cerrojos Abandonar las murallas Que te protegieron Que te protegieron Vivir la vida Y aceptar El reto Recuperar la risa Y ensayar el canto Bajar la guardia Y extender las manos Desplegar las alas E intentar de nuevo Celebrar la vida Y retomar los cerrojos Y retomar los cielos No te rindas Por favor No cenas Aunque el frío queme Aunque el miedo muerda Aunque el sol se ponga Y se calle el viento Aún hay fuego en tu alma Aún hay vida en tus sueños Porque cada día Es un comienzo Porque esta es la hora Y el mayor momento Porque Porque no estás solo Porque no estás sola Porque yo Te quiero